Muy buenas, bienvenidos de nuevo para mi canal Estamos con la nueva serie, la serie que vamos a hacer La serie que he comentado en varias ocasiones Yo no hice ningún tipo de encuesta Ya dije que iba a empezar aquí porque me apetecía Sencillamente me apetecía hacerlo Y como me apetecía decidí que era lo mejor En todo caso, iremos viendo diferentes series Porque también he pensado, porque he estado mirando un poco Bueno, mire a Sudamérica en conclusión El caso es que mire, no sé si Argentina o por ahí O sea que un europeo en Argentina la puede liar bastante Sobre todo en el tema de los fichajes Que me diréis, madre mía, ¿qué haces fichando este matado? Pero bueno, también lo haremos Porque creo que puede quedar bastante interesante Y como hay varia gente del canal que también es de allí Pues puede quedar bastante chulo la serie, ¿no? Digo yo El caso, que en principio vamos a empezar aquí con la serie del Mallorca Sé que otros compañeros que suben Fútbol Manager Bueno, han empezado también en Liga Española Pero ellos han empezado en Segunda División Yo, en esta ocasión, estamos en la Segunda División B Aquí lo tenemos Donde tenemos equipo como el Sagunto, Eléctrico Balear Sacoyano, Sabadell, Badalona, Ebro, Elche, Hércules, Lleida, Ontille, Peralada Bueno, diferentes equipos El Valencia, Mestalla Hay diferentes equipos de nivel más bajo Pero nuestro nivel, ya veréis que, madre mía ¿Qué es el objetivo de esta serie? De esta serie será una serie larga Esta serie, la idea es de llegar a Primera División como sea Y volver a Mallorca donde tendría que estar y tendría que continuar La cuestión es que no será fácil Porque vamos a ver el equipo Que ya veréis que bastante, bastante, bastante flojo, ¿no? No he mirado absolutamente nada Os he hecho un vistazo directamente a la plantilla Donde podemos llegar aquí en un momentito Vamos aquí, tema por portería Y ya empezando, ya choca algo Y es que solamente tenemos un portero Así que ya veremos a ver cómo funciona Voy a poner el tema Situación completa Están todos de vacación, en verdad Correcto Situación de cantera Información general Bueno, vamos a ir un momento del tema de la inscripción Para que nos hagamos una idea Máximo de dos porteros en la plantilla Para que veamos un poco por dónde tienen que ir los tiros Máximo de 20 jugadores de campo en la plantilla O sea, que son 20 y dos porteros 22 jugadores total de la plantilla Como te especifica aquí Máximo de 16 jugadores de más de 23 años O sea, que tenemos que tener jugadores jóvenes Eso no me preocupa porque estamos en ello Tamaño mínimo de la plantilla de 15 Y los jugadores comunitarios de 18 años o menos No hace falta que sean inscritos Es bastante fácil el tema de la inscripción Simplemente tener en cuenta que hay que tener Unos cuatro jugadores menores de 23 años Cuatro... No, realmente seis Seis jugadores menores de 23 años Pero bueno, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto Vamos a escribir a todo el mundo De momento... Ay, ¿cuántos jugadores tengo yo aquí? Madre mía ¿Cuántos jugadores tengo? Tengo un montón Me sobran jugadores ya para empezar De puta madre Vale Vamos a ir al tema de la plantilla Y la dinámica En la dinámica El tema de la estructura Vemos aquí que no hay ningún líder en el equipo Y esto va a ser importante Que tengamos alguno en algún momento Lago Junior Sabater Sevilla y Reina Serían los más influyentes del equipo Y otros que no son absolutamente nada Seguramente porque son jugadores nuevos Y es posible que no llegue a la siguiente ¿No? Como podéis ver además Por ejemplo Aquí tenemos que ya tengo el tema de Las caras Ya tengo también Si no me equivoco El tema de Los nombres reales ¿No? He tardado un poquito Pero lo he hecho Aquí tenemos aquí Flamengo Palmeiras Corintia El Gremio Y demás Hay algún que otro fallo Pero bueno Supongo que eso Lo irán mejorando Con las actualizaciones Dicho lo cual Tenemos que empezar ya Te damos la bienvenida En el Mallorca Sueldo De 275.000 euros Por año Y vencimiento En junio del 2018 Vamos a asistir a la reunión Hola Alan Hola ¿Qué tal? Genial Comencemos Indudablemente Mallorca tiene mucha historia La afición valora Me parecía genial Que me explicaras un poco La historia No creo que haga falta Una reunión Sobre la filosofía del equipo Y si creo que será bueno Hablar de los periodistas Sobre la oportunidad De Un poco Una entrevista con los periodistas Gracias por responder A mis preguntas Ahora voy a pasar Relevo A la reunión A tu segundo entrenador Por muy bien Alan Soy Dani Pendín Hola Dani ¿Qué tal majo? Tu segundo entrenador Por cierto Te podías cambiar el peinado Que eso es muy de los 90 Tengo algunas preguntas Que hacerte sobre Cómo llevar el día a día Del equipo He escrito un informe Para ti sobre el equipo ¿Quieres que te lo envíe? Pues envíamelo Hombre ¿Sigues que te organizes En una reunión Con el resto del cuerpo técnico? Sí hombre Que sí Te gustaría que te ayudara De algo más Gracias por tu ayuda Ha sido muy importante Y te llevo en el corazón Al tope Con esto concluye la reunión El propietario no tiene cara Pero bueno ¿Qué lo vas a hacer? Tampoco me interesa Y salimos Actualización de fichajes A ver Román Abram Ajá Qué guay Censión de Paris Saint Germain Destino en Mallorca Fecha del 1 del 2 del 2015 Muy bien Y Alberto Toril Alberto Toril del Mallorca a Lodot Fecha del 1 del 7 Vale Perfecto Actualizaciones del estado Me complace Informate que la plantilla de Mallorca Que has heredado Está limpia de lesiones Y no tiene ningún problema Para reseñar Bien Responsabilidad del cuerpo técnico Todo para mí Introducción Bueno Te explico un poco la historia El club disputa sus partidos en casa En el Virostar Stadi Eh Qué más Tiene buenas instalaciones de entrenamiento Y mediocres de juveniles Apunta eh Papel y boli Bueno El Mallorca En su En sus vitrinas Tiene una copa de rey Una supercopa de España Y Y un campeonato de la segunda división B Vale Pendin Muestra su informe sobre el equipo Puntos fuertes Bueno Vamos a los puntos débiles Que son lo importante Profundidad de plantilla total Tampoco es que haya demasiada calidad Fuera del primer equipo Entre los jugadores que tenemos actualmente en el club Presupuesto para fichaje Un presupuesto de 0€ Oh yeah Significa que tenemos poca o ninguna flexibilidad Para el mercado de fichajes Actualmente está gastando 235.000€ por año Por encima del presupuesto de sueldos Lo cual limita Nuestras opciones O sea Complicaciones que estamos gastando Demasiado sueldo Profundidad de defensa Se necesita Se necesita Se necesita mejoría En el puesto de central Dado que José Ángel Es el único jugador Capaz de jugar ahí ¿Solo uno? ¿Solo José Ángel Puede jugar de central? No está mal No está mal Este central Para estar en segunda división Un B Un 86 Vale Bueno Dicho lo cual Habrá que avanzar ¿No? Venga Resumen de los instructores Encajaría mejor si lanzara faltas Me parece Súper chachi Pero primero de todo Vamos a cambiar las tácticas Láceres actuales de faltas Será salva Sevilla Seguramente Porque el tema de Tiros lejanos es poco Faltas directas 12 Y Román Abram Faltas directas 12 Bueno Están más o menos igual Este jugador cedido por el Paris Saint Germain Puede servirnos Puede hacernos mucho Mucha ayuda Vale Para ayudarte Bueno El ojeador jefe paniza Para ayudarte Tenemos esto aquí Por supuesto para ojeo Piripi El pack adquirido Determina el número de jugadores disponibles A buscar además de ampliar El nivel de conocimiento sobre ellos Pues muy bien ¿No? De momento es lo que hay Vale Vamos al tema De la plantilla Venga Me comentaba que eso tenemos sustentado Cosa que es preocupante Solo tenemos un portero Que es Manolo Reina Esto no me gusta No me gusta que solo haya un portero Este parece que sea el del VAR ¿No? El del VAR Manolo Manolo el del VAR Pero yo veo aquí un poco de Es igual No voy a decir nada Tenemos de centrales Chisco Campos que realmente Bueno realmente empezó como lateral derecho Pero yo creo que de central puede jugar Sin ningún tipo de problema Entonces Va a ser su desarrollo Vale De momento vamos a dejarlo así Es que si me meto en esto Si me meto en tema de ¿Sabes? De posiciones A lo mejor el vídeo se va a alargar tres días Lateral derecho Tenemos a Frank Grima Que me parece un truño Y tenemos a Joan Sastre Que son dos truños Joan Sastre por lo menos es rápido Así que Frank Grima Te voy a poner transferible A ver si consigo algo de dinero por ti Fichaje Ofrecemos a equipos Ofrecemos a clubes Correcto Vale Seguimos José Ángel puede jugar de central Raillo también puede jugar de central Tampoco es mal Yo encuentro aquí tres centrales José Ángel Raillo Y Chisco Campos Un lateral derecho Lateral izquierdo Tenemos a Pierre Cornut Que me parece un truño Y tenemos Miguel Núñez Aunque puedes jugar también De central Y lateral izquierdo Bueno Aceptamos Barco También tenemos A Javier Bonilla De lateral izquierdo Más titular que otra cosa Aquí tenemos a Javier Bonilla Que seguramente Le hagan ofertas de fichaje Porque Javier Bonilla Con los atributos que tiene Bueno Tampoco es para fliparlo Vale Centro del campo Tenemos a Mar Pedraza Alex Serrano Rufo Que pereza das Rufo Damian Sabaté Lagos Junior Un poquito más ofensivo Cedric Cedric aspiraba más Pero se ha quedado ahí estancado Ferran Giné Ferran Cano Román Abraham Que es el jugador cedido Y este sí que podría ser Titular de la media punta Un extremo derecho Su pierna buena es La Derecha Hombre Como un delantero interio Un remate de 6 Tío Pues prefiero que corras la banda Y centros rasos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Abdon Prats Vale Alex López Y Toril que está cedido Vale Tiene pinta de que necesitamos un delantero como el comer Porque tenemos a Abdon Y tenemos a Alex Y ninguno de ellos me acaba de gustar Pero veremos a ver si conseguimos alguna propuesta Vale Dicho lo cual Dicho lo cual Dicho lo cual Bueno Vamos a pedir al segundo entrador que haga lo que quiera Tema de tácticas Vamos a hacer Diferentes tácticas Vamos a ajustar la formación Vamos a poner un 4 Un 4, 1 4 A ver como podemos plantear esto 4, 1, 4, 1 Correcto Vamos a poner Dos laterales inversos Luego ya explicaré El porqué de esto Vale Un Regista Un Pívote organizador Esto es sin mirar lo que tengo Vamos a ponerlo Defensivo Venga va Un media punta Que será salva Sevilla Que realmente será un organizador adelantado de ataque Un Un extremo Un delantero interior Y un delantero completo Vale Elección Ah vale No puedo porque está en todo el mundo de vacaciones y no puedo hacerlo La idea sería A ver Vamos a ver Portero Reina Plisky Lateral derecho A ver Centrales Tenemos a José Ángel Ya que tengo un central Vamos a poner a ti José Ángel Vamos a poner a Raillo ¿Por qué no? Lateral izquierdo Bonilla Y lateral derecho Sastre Era No Era Grimá Sastre Entonces Defensa Sastre Sastre O chisco Puedo poner a chisco Campos Puedo poner a chisco Chisco Pero cuando sea Inverso Puede decir Sea centro del campo Regista Aquí ya tenemos más problemas En el centro del campo Ya tenemos más problemas Porque no sé qué poner Vamos a poner a Marc Pedraza Vamos a poner a Marc Pedraza Pivote organizador Pases de 14 Me interesas Te voy a poner aquí Media punta Salva Sevilla En la derecha Abraham Delantero interior Cedric ¿Por qué no? Cedric 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 Uepa Cedric Y delantero Abdón ¿Por qué no? Y si esto lo hago así Estamos en lo mismo Y si esto lo hago así Estamos en lo mismo Y esto si hago así Sigamos estando lo mismo Entonces tú Como te encuentras más cómodo Como ariete Bueno Como es como ariete Y tú Como extremo Como extremo Bueno Vamos a ponerte como delantero interior Ya veremos Bueno Pues esto sería una de las tácticas ¿Cuál es la idea? Que después Ataquemos con defensa de 3 Los dos laterales Se vayan a centro del campo Para ayudar a Sabater Abraham Aunque retrocede más Que Omoigi Sea ofensivo Salva Sevilla Apoyo Y de delantero Solamente uno Me voy a quedar un poco corto Si no Si Abraham no coge mucho Mucha importancia Va a ser complicado Pero bueno Esta es una opción Segunda opción Que podemos poner Podemos jugar Con un 4 4 4, 2, 3, 1 Pero quizás más ofensivo Porque esto es un poco truño Ajuste 4, 2, 3 1 Estrecha Bueno Vamos a dejarlo así Vale Entrenamiento De momento El tema del equipo Vamos a poner Forma física Vamos a ponerlo Alta Y la táctica De momento Las tácticas del partido Y con esto Y un bizcocho Pasamos Tengo unos diferentes Amistosos También Vamos a ver Partidos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y empezaríamos El 22 del 7 Contra el Korn Que no es un mal No es un mal jugador He elaborado un informe PPP está contento actualmente Y no parece problema Que tenga ningún problema Con nada negativo En estos momentos Vale Y lo social He configurado tus redes sociales Me parece Super guay ¿Sabes? Vamos a ir al ojeo Vamos a mirar un momento También Ojeo Ah, por cierto Por cierto Es que antes de empezar Se me ha ido un poco A la pinza Y he hecho una oferta Por Molayé Silla Para tenerlo Para el filial Que lo sepáis Simplemente Y todos los demás Esto Pues nada Se ha rechazado Vamos a ir Al tema El tema de Nueva búsqueda No sé dónde estoy Sí Nueva búsqueda Contra el terminado Evidentemente Y Pi, 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 pi Ahora que estaba pensando No puedo hacer esto Porque la economía La tenemos peliaguda Gastamos 4 millones Y tenemos 3 Tengo sueldos Tengo sueldos De 3.700 Y Tenemos unos gastos De 4 Buah, tío Pues he empezado bien Vamos a ver los contratos Yo me iba a ir a fichar Pero claro No puedo fichar Ostia 230.000 euros Salva Sevilla José Ángel Marc Pedraza Los jugadores importantes Son los que tienen un sueldo Alto Porque luego Tenemos rayo Paul Paul tiene un sueldo Demasiado alto ¿No? Creo yo Pues Paul Fichaje Vamos a ofrecer Equipos Ofrecemos ¿Qué más? Abdon Alex Pérez Alex Serrano Que tienen sueldos Muy altos Alex Serrano Alex Serrano Como recambio Y como centrocampista Humida a punta También puede servir Rufo Ferrando Cano Ostia Que cobran muchísimo Normal que estemos Por encima del sueldo Del presupuesto De sueldos Ostia Pero 335.000 38.000 Esto va a ser Más complicado Que pensaba ¿Eh? Es decir Hay diversos club Que están interesados En conocer La disponibilidad De mi cliente Como el Akishar Beledillosco Tócate huevos Eh Comunidad de cocciones Para el contrato De Josh ¿Quién es Josh? Tío Ah sí Este es un jugador Que me había interesado Es Es a voleo Pero como es camerunés Eh Fuerza de salta 1.83 81 Entradas Marcajes Para filiar Eh Sí Vamos a cerrar el acuerdo Como termina en el 2018 Vale Comienza la negociación Para el contrato de Silla Cerramos el acuerdo También cobra 4 duros Vamos a ver si tenemos A estos 2 jugadores Cameruneses Era una de las opciones Que Es que antes de empezar a grabar Me entraba una ilusión Y unas ganas de hacer esto Que He estado ahí Chafardeando Vale Informes sobre cedidos Nada Va a recibir a la empresa Pues sí Nuestra charla Suele ser muy productiva Si nos encanta Tío Eh Has dado el paso Para convertir en manager A pesar de tener solo 23 años Es mentira No tengo 23 Eh Como que tengo 31 Eh Pa 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 No creo que la vida Te importe mucho Los nuevos managers Suelen traer Incertidumbre Sus nuevos equipos Vamos a evaluar todo En este caso Puede que vuelvas a buscar En el mercado Voy a empezar Poco a poco En el mercado Sí Eh Ha estado en la clara línea Descendiente En los últimos tiempos Y eso Para eso me he traído yo aquí O sea Para eso Para eso me ha venido Para subir esto El club merece Está Eh Merece hacer las cosas Mucho mejor Que lo hace Ahora Y puedo ayudar En las cosas vayan En la dirección adecuada Me sentiré satisfecho No Bueno sí Venga va Eh Mientras que algunos managers Son famosos por su trabajo de campo Otro trata que sus jugadores De manera más distante Creo que otros jugadores Sepan que pueden contar conmigo Para lo que sea La pasada temporada No fue precisamente Para recordar La pasación en Mallorca ¿Qué opciones tienes Para retomar inmediato La segunda división? Tengo buena diversión Así que confío Que este club Retome el primer intento Ahí estamos Ahí estamos Presentiendo Presión al equipo Eh Jugador para moverse Entre plantillas Alberto Fernández Brian Reina Y Miquel Pereira En el momento Se va a quedar todo igual Eh Nivel de apoyo Muy bueno Vale Eh Piripi Piripi De momento esto Lo vamos a dejar tal cual Juego con la tontería Llevo 20 minutos ya Eh Y no he hecho nada La cuestión es que esta va a ser la serie Eh Ya veis que tenemos que quitarnos A jugadores Por tema de sueldos Trae jugadores Eh Que a nivel económico Nos cueste menos dinero Voy a empezar a traerme jugadores a prueba Eh Lo que voy a hacer Para traerme jugadores a prueba Me interesa que pasara un poco el tiempo Porque Eh Van a recibir ofertas A jugadores que están libres Y no La pelea no me interesa Eh Así que voy a empezar a buscar jugadores libres Jugadores que puedan servir para nuestro equipo Eh Algunos de ellos ofreceré pruebas Otros Veremos a ver si Eh Conseguimos Tema de fichaje Ya veremos Ya veremos como lo vamos haciendo Así que Poco a poco iremos evolucionando Eh Vamos a regresar Un momentito Porque creo que aquí Hemos agarrado un poquito de periodo Feliz por la ambición del club Resumen del consejo del cuerpo técnico Pa 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 Puestos vacantes Pero yo creo que A nivel de entrenamiento Tema de preparadores Podríamos mejorar un poquito Empleados No está mal eh Tengo dos libres Captación Tengo tres libres Y empleados médicos Si que tendría que mejorarlo por narices Pero bueno Por general No está No está mal eh A mejorar Pero no está nada mal Vale Tal como pediste He hecho un informe quincenal Me parece muy bien Vale Vale Uff El Ascoli Buah Va a ser difícil eh Fichar a estos jugadores Porque uno lo ha ofrecido en las coli Y el otro en marítimo Va a ser complicado Pero bueno Probaremos eh Como agentes libres Lo que os comentaba De jugadores libres Que copiña Portero libre Vamos a descartarlo Vamos a descartarlo En principio Vamos a buscar jugadores Editamos la búsqueda Queremos Delanteros Terminado Y aceptamos Ah claro Me parece que He puesto una edad joven ¿Verdad? Vamos a quitar esto Vamos a poner Quiero un veterano Con lo cual Vamos a subir esto De 25 a 31 Y aceptamos Quiero que sea Un gran rematador Pero que técnicamente No sea torpe Y aquí ya Esto sería Buscarse la vida Unos 73 Pasos de jugadores bajitos Quiero A ver Puedo editar la búsqueda Voy a poner Añadir condición Eh Contrato club Fichaje General Altura Mínimo de un metro ochenta Y Aceptamos Vale Ahora mucho mejor Rodrigo Leon Best Alexis Canario Alexis Canario 29 años Un metro ochenta y tres Vamos a editarlo más Añadimos Fichaje Forma física General No puedo poner Aquí elección de atributos Estoy un poco verde Quiero que tenga Desmarques Determinación Y remate Que no sé dónde está Físico Que tenga fuerza Quiero un jugador fuerte Quiero también Alcance aéreo Técnico Quiero cabeceo Quiero remate Tiro lejano Sería la polla Y pases Yo voy a tope Y no me sale ninguno Vale Vamos a bajar esto Nada Pam Pam Cabeceo Mínimo de doce Remate de trece Tiros lejanos de diez Tampoco Pases Vale, vale, vale Ya tenemos el primero Tenemos Pedro Méndez El primer Ganador Brasileño Delantero Fuerte Ariete Vamos a ver tu historial ¿Qué te cuentas? En el Atlanta Silverbacks De segunda división Diecinueve partidos Siete goles En Puerto Rico Fútbol Club De este partido No metió ninguno Vamos a Contrato Fichaje Vamos a ofrecer una prueba Este muchacho De un par de semanitas Y a ver qué tal ¿Por qué no? ¿No? Vamos a editar la búsqueda Vamos a ver si hay alguno más Pam 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 Y Pam Vale Aceptamos Ismael Miller Tanque 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 Esto 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 Lo que buscó Eh Historial Poco goleador En el Champions Sí En el Buri Llegó libre Ha tenido varios problemas Va porque Va llegando libres A todo A todo Quisque Eh Contrato Fichaje Ofrecemos prueba Dos semanas Correcto Vale Y lo otro era Esteban Casino Otro argentino Uf Que poca anticipación Que desastre Historia Independiente Racing A ti A ti no te veo Casino No te veo Vale Pues Básicamente Que hemos hecho Me he mirado un poquito Muy por encima La plantilla Porque no quería Profundizar Mucho Hemos puesto Diferentes ofertas Ya para jugadores jóvenes Y eso Vamos a esperar Que Ah ya sé Que táctica Quería poner Ya sé Cuál va a ser Mi segunda Táctica Seguro Ya lo sé Ya lo sé Me ha venido a la cabeza Pero se me fue Esto Va a ser el 4-1-2-3-1 No sé Que he dicho Pero 4-1-2-3 Va a ser esta Y va a ser Aquí Y aquí Y aquí Se viene Lo bueno Carrilero Carrilero Central Bueno Este momento Me interesa Regista Regista Medio cierre Quizás Un centrocampista Todo Un centrocampista Recuperador De apoyo Un Mechana De apoyo Un delantero Interior Pliskis Y un Delantero Interior Pliskis Y tú Serás Un Hombre objetivo Plaskis Por encima Vendría a ser esto Vale 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 A mí me ha ido a la cabeza Y digo esto Tengo que ponerlo Antes que se me acabe el vídeo Lo que sí Vamos a ir dejándolo ya Hay 27 minutos Creo que son suficientes Tengo muchas ganas de jugar Creo que va a ser divertido Creo que no lo vamos a pasar bien Y nada Esta es mi serie Esta es la serie del Mallorca Objetivo Llegar a primera división En cuanto tiempo No sé si serán 3 años de juego No sé si serán 2 La cuestión que No sé si avanzaré mucho Avanzaré poco Depende como vaya viendo Depende Lo que vaya gustando También como respondáis vosotros La serie será mejor Será más continuada Será una vez Será dos Será tres veces por semana Ya veremos Esto también lo tenéis que reclamar vosotros Y nada más Espero que os haya gustado Llegamos a los mil suscriptores Llegamos Poco a poco avanzando Vamos muy poco a poco Pero vamos avanzando Así que nada Espero que Os haya gustado Espero que Lo estéis pasando No sé por qué pasa tanto tiempo Pero bueno Uh que guapo El pelará ficha a San Miguel ¿Quién es San Miguel? Ficha joven central Ignacio San Miguel Coño Pues no está mal No está mal No está mal Tiene los ojos un poco raros Bueno No me voy a meter Puede haber un máximo de dos porteros Porque además de esto Mi filial es Las plantillas Ferran Ferry Y Alberto Machín Vaya porteros de mierda Aquí no tengo nada Tengo a Andreu Arasa Arasa Y ya está Y del mayor KB Tengo cuatro porteros Miguel Pereira Y James Valens Pues Pues no sé quién tiene más nivel La verdad Son todos bastante flojitos Y muchos con bastante edad Bueno En el caso Lo dejamos aquí Espero que Os haya gustado Vamos a continuar con la serie Creo que va a estar bastante Bastante chula Y nada Nos vemos En la próxima Adiós Adiós